El apoyo a los agricultores afectados por la canícula prolongada será una realidad. El pasado martes se firmó el contrato con el banco CHN para la impresión de 600.000 cupones de subvención. En total, 300.000 agricultores serán beneficiados con una entrega de dos cupones de 250 quetzales cada uno, canjeables por alimentos en el comercio de su preferencia. Se firmó ya el contrato con el CHN, se emitió también el acuerdo ministerial donde se autoriza el programa de subvención. El CHN pidió 10 días hábiles para poder entregar los cupones. Se estima que la entrega se realizará del 26 al 31 de diciembre. No obstante, la primera fase de socialización y coordinación se realizó durante una reunión interinstitucional con los 22 gobernadores departamentales, los 22 jefes de extensión rural del MAGA y representantes de los ministerios de Economía, Salud y Defensa. El objetivo fue informarles que todo el proceso está a cargo del personal del MAGA, lo que garantiza transparencia y la no politización del beneficio. A nivel nacional, para informar a las personas que proveerán los productos, a los comercios que proveerán los productos, cuál es la dinámica, hacerle ver a la población que esto del cupón es completamente gratis, que no tienen que pagar ni un centavo por verse beneficiados y esperamos tener una logística realmente muy buena. El beneficio es gratis y nadie debe cobrar por él. Si alguien sabe de alguna irregularidad, debe denunciarla ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil o el Ministerio Público